...fue campeón y es malísimo. Sí, sí, pero de todas maneras quiero decir que más allá de que nosotros tenemos ganas, él tiene ganas, no está cerrado porque hay muchas condiciones y cosas que tienen que darse para que él tenga que regresar a vivir a... ¿Cómo? Por eso no me contesta, porque lo estoy escribiendo desde la semana pasada y no me responde. Es que él no sabe porque de verdad no tiene que ver sino con cosas que él tiene que resolver para poder venir acá. Claro, lo estoy negociando. Ah, no, no, no sabía eso, no, no, obvio, obvio. Ni un hola, ni un emoticón, nada, nada. Capaz que le estás escribiendo al teléfono de acá de Argentina. Sí, sí, le escribí a los dos. Te paso el de España. Ya le escribí a los dos, pero por ahora sigo... Ah, pero de España no me cae.